Música Buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal Bueno, como oís me voy a pegar un baño Aprovechando que Martín está durmiendo Y Nara se queda pendiente Y nada, me voy a duchar pelo y todo Así que, nada Bienvenidos un día más a Lo voy a titular Arreglate conmigo para noche buena Que, nada Va a ser un look súper sencillo Es del haul de sein que me pedí Voy a ir en pantalón jersey Nada del otro mundo Y con el pelo recogido, obviamente Porque dando pecho Martín me tira un montón del pelo Y me es imposible Así que me haré una coleta o un moño Ya veremos, ahora os enseño Así que nada, me voy a pegar una duchita Bueno chicas, pues acabo de salir del baño Me lavo los dientes Me he aplicado ya las cremas En los ojos En la del cuello Ya sabéis que estoy utilizando Estas de Inim Y bueno, la verdad que como llevo varias noches sin dormir nada bien Pues tengo que ayudarme también con maquillaje para taparlo Pero bueno, es lo que hay Y mirad, ahora me voy a maquillar Pero mirad, me he puesto este jersey de sein Que como veis es de pico, es súper calentito Me encanta la calidad que tiene Tiene esto aquí en blanco, azulito Aquí las mangas estas así Súper de tubo Estrechitas Y luego mirad Me he puesto Bueno, no obviar las zapatillas De andar por casa Pero bueno, ya luego me pondré Los únicos botines que medio me valen Que me apretan Pero bueno Me voy a poner eso luego ya para esta noche Ahora lo que voy a hacer Va a ser maquillarme Y me voy a hacer creo que una coleta alta Con algún coletero azul Bueno chicas, mirad Me he hecho una coleta alta Luego que se me seque y ya está A lo mejor luego me lo rizo O me la liso Una de dos Bueno, eso me va a quedar también Pero bueno, me he hecho una coleta alta Con este coletero Y bueno, voy a empezar ya Con el maquillaje Lo primero que voy a hacer va a ser Apañarme un poquito las cejas Con esto Que tengo algún Pelillo ahí Que no quiero Y Y nada Me lo arreglo así Porque tampoco tengo tantos Pelitos ni nada Voy a hacerme un maquillaje Bastante, bastante sencillo Y mayormente Por tapar estas pedazos De ojeras que tengo hoy Que no he descansado Absolutamente nada En toda la noche Pero bueno Es lo que hay Así que eso Voy a hacerme un poquito Las cejas Que tengo aquí el espejo Y ahora sí Bueno, voy a comenzar Con la mezcla De Para cubrir un poquito más De la cover Total mate De L'Oreal Y la BB Cream Que esta es la que utilizo a diario Porque más oscurita Y esta es un tono súper claro Pero bueno Es lo que hay La voy a mezclar Así Entre sí Para hacer mi tono Y Y ya está Y Así cubre un poquito más Voy a moverla Y nada ¿Qué tal se os presentan a vosotras chicas Las La nochebuena? Nosotros pasamos La nochebuena En casa de mis suegros Y La Nochevieja O sea Fin de año En casa de mis padres Y Así Nos repartimos Y lo hacemos Voy a ver si encuentro la brocha Vale Aquí ¿Qué me gusta esta? La tengo que lavar ya Pero me gusta esta Porque se esparce súper súper bien Y yo obviamente siempre me lo bajo por el cuello Voy a esparcírmelo bien, bien, bien Por todo el rostro Y luego siempre Después de haberlo aplicado con brocha Utilizo siempre la Beauty Blender Mojadita Para que Pues eso Se integre todo Todo bien Sobre todo en las ojeras Porque es que Madre mía Martín últimamente Como está Perrucosillo No duerme Pero nada 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 A lo mejor duerme Hora y media Y al rato está Cuando antes aguantaba Las cuatro horas De seguida Se supone que Cuando van creciendo Nos van aguantando Pero no No sé No sé qué le pasa Que Lleva unos días Que fatal ¿Veis? Ahora ya Una vez lo tengo aplicado Pues me Doy con la Beauty Blender Un poquito Para que se quede todo Bien Bien uniforme Y voy a utilizar Corrector Este de aquí El ¿Cómo se llama? Ah, si ese no es Si ese es prebase Bueno, pues no No lo encuentro Ahora No sé dónde lo tengo Así que nada Voy a utilizar Este de Sleek Que tengo por aquí Que están las últimas Por gastarle Y ya está Voy a utilizar Aquí Sobre todo ¿Qué marcha tiene la gente? Ha pasado un coche Con una música Súper Súper alta ¿Veis? Me aplico un poquito ahí Y Un poquito hacia arriba Para crear un poquito Efecto lifting Que buena falta me hace a mí Pero vamos Que no voy a hacer yo milagros Porque Virgen Santísima Cuando uno no descansa ¿Qué será? Me gusta esta De lengua de gato Para aplicarme Aquí el corrector La mayor parte Y luego Ya os digo Voy arrastrando Hacia arriba Y es que hace Milagros Ya os digo O sea ¿Qué es el maquillaje? Hace Mira Hola gordi Ya te has despertado Peque ¿Eh? No estás durmiendo nada Es lo que hay Pero bueno Ahí nada le entretiene Mientras yo termino Que no voy a tardar Porque querrá comer otra vez Obviamente Eso Lo que sobra Me lo esparzo siempre Por la nariz Zona de Aquí un poquito Del arco bicúpido Y por la zona de la barbilla Ya está Y luego Pues igual Con la beauty blender Voy Siempre dando A toquecitos Para que no No se estropegue Lo que hemos aplicado Y lo voy Pues eso Me gusta integrarlo Bien 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 En el rostro A ver También Lo aplico Un poquito En la zona Del párpado Para neutralizar Todas Las venitas Que ya sabéis Que se suelen quedar Y bueno Voy a acabar ya El canstop De NYX Que bueno Como veis Es que le tengo En las últimas Porque yo creo Que tenía otro ¿Veis? Pero también En las últimas Así que nada Voy a utilizar este Que tiene algo más Con Con la brochita Esta de aquí Ah bueno Mirad Las uñas También a conjunto De De mi look Azules A ver Voy a aplicármelo Por todo el rostro Esta no es la brocha Porque es más suelta Pero bueno Ahora voy a coger La otra Para la zona De De al agujero Porque si queremos Que me aguante Todo el día Pues Lo mejor va a ser eso Coger otra Esta de aquí Que más Precisa La voy a coger Y Me lo aplico Aquí Sobre todo En la zona De la ojera Para que no Me marque pliegues Y Me aguante Todo el día El maquillaje Voy a contornearme También La La cara Porque si no Es una locura Chicas Si no A ver Voy a utilizar El Psíquical formula Que me encanta Este de aquí Este de aquí Voy a utilizar Y Voy marcando Los pómulos Sobre todo Me encanta Cuando tengo el pelo recogido Hacer mucho hincapié En lo que es Esta zona De aquí Veis Bueno Es que Encima Mirad Me estoy quedando Hasta calva Del pelo Que se me está cayendo Mira que Me tendría que haber cogido Cuando me lo dijeron Las Las pastillas Pero bueno Me da cosa Tomar mi medicación Y nunca Me tomo pastillas La verdad A no ser que me duela Mucho Mucho La cabeza O algo Nunca Me gusta tomar mi medicación Para que mi cuerpo No se acostumbre Pero es que mirad Ya tengo Bastantes entraditas Sabéis Bueno Voy a Hacer hincapié aquí Para afinar la cara Un poquito de colorete Ya os digo Me voy a hacer un maquillaje Tan sencillo Que bueno Es lo que hay Ah mirad este El de Hot Mama Que me encanta Tiene destellitos Rositas Y con un poquito Que te des Te da una Sensación De Buena cara Os voy a decir Como si hubieses dormido Toda la noche Pero a mi ni eso Es lo que hay No creo que me he pasado Bueno Para que lo veáis Bien en cámara Pues Me he puesto un poquito De más Pero vamos No pasa nada Bueno Me voy a dar un poquito De iluminador Que ya sabéis Que es mi favorito Este de De Kiko Que es cocido al horno Este de aquí En el tono Océan Ahí me doy Pues eso Un poquito en el arco De cupido Punta de la nariz Aquí que no falte Y si fuera por mi Me lo echaría Os lo juro Por toda la cara Me encanta Ahora Voy a echarme El Este de cejas El brown Este de Essence Para peinarlas Un poquito Y rellenar Los huequitos Que son un poco Los que no tengo pelo ahí Pero me gusta Darme un poquito Bueno Ahora Voy con los ojos Súper sencillo Voy a utilizar Yo creo que La paleta esta De Que utilicé Mi boda de Tarte Me encanta Y nada Voy a utilizar Este tono de aquí Marroncito Rosado este Por todo el parpa Y me hago Incapio Un poquito Más arriba De la cuenca Para crear La transición Es que me encanta Este Este tono La verdad Es súper bonito Y bueno Lo que voy a hacer Va a ser eso Ya os digo Me voy a hacer Delineado Yo creo Y es que Ni lo sé Si me voy a hacer Delineado Os lo juro Ahora me voy a dar Con el dedo Esta sombrita De aquí Que es como Marroncita Es un tono precioso Y mira Que pigmenta Brutal Me lo doy con el dedo Porque así Pimenta muchísimo Ya voy a llorar Martini Le voy a tener Que enganchar A la teta Ya voy Peque Porque No voy a cargar A Inara Todo el rato La pobre Ahora con un Marroncito Más oscuro Me quedo En la transición De aquí Y Ya os digo Voy Marcando bien La cuenca Para que se Junten Pues todos los colores Si he probado Un poquito Por aquí abajo Ya le cojo Hija Es que pesa Bueno Ahora la cojo Con un Marroncito Más oscurito Pues igual Ya En la esquinita Final Pues eso Para darle Un poquitín Ya os digo Más de profundidad Y Y ya está Y ahora Con una brocha Suelta Lo que hago Es coger El tono Más claro De la paleta Y ya me lo doy En el arquito De la ceja ¿Veis? Pues eso Para marcar bien El huesito Y Marcar todas las zonas Martín Se aburre Hola ¿Habéis escuchado Lo que acabas de decir? Ha hecho au Bueno pues ya está Ahora Me voy a hacer Un poquito de Delineo Para marcar Es que no sé Ni si hacerme Delineo Chicos Os lo digo De verdad Porque es que No tengo ganas Últimamente De nada Estoy buscando El Esto Mirad Para rezar Sí Para rezar Las pestañas Ya voy Peque Que rayones Sí Y voy a coger Este de Nis Se aburre Se aburre Y me voy a hacer El delineado Fuera de cámara Y ahora Bueno Voy a dar un poquito Más de brillo Por Darle un poquito Más de profundidad Voy A coger Esta brochita De aquí Y con el mismo Y que más profundidad Más luminosidad Quería decir Pero bueno No me hagáis caso Que el dormir Más recta Ya os digo Quiero Que se quede Un poquito Más luminoso Así que Con el mismo Iluminador Le voy a dar Un poquito Y voy a Hacerme el eyeliner Ya os digo Con este aquí El de Nix Que me encanta Me voy a hacer Fuera de cámara Para que Lo veáis bien Bueno Yo simplemente Como siempre os digo Hago el rabito Hacia arriba Y luego ya Lo voy uniendo Poquito a poco Bueno Mirad Veis Ya tengo Hecho el eyeliner Finito Tampoco Mirad He cogido este Que es el Este de Catrice Es un eyeliner pen Que lo podéis utilizar En la puntita Del lagrimal Pero yo Lo voy a utilizar En la línea De agua Porque Me gusta Que hace El ojo Como más grande Y le da Pues su toque No sé si se apreciará Bien en cámara Pero Mirad Lo veis Lo deja muy Más luminoso Y que más Máscara de pestañas Voy a utilizar El combo De esta de Kiko Que le da Volumen Y ya sabéis Que me lo aplico Siempre En la parte De arriba Y Me gusta mucho Aplicarme En la zona Final Para Pues eso Agrandar un poquitín Más el ojo Me gusta Y luego Utilizo Las false Las De De Maybelline Que la tengo ya En las últimas Bueno Que se me ha borrado Y todo Pero es que me gusta Porque tiene Este Pincel tan finito Y En la zona De abajo Me gusta mucho Como se queda Las pestañas inferiores Y luego Me doy un poquitín En La En las de arriba Para separarlas Un poco Ya os digo Vosotras podéis Aplicar Pues eso Pestañas postizas Si queréis Lo que sea Yo como quiero Un maquillaje Muy sencillo Pues eso Y ahora Voy a retirar La vaselina Que Me aplico Antes Y a utilizar El combo Este de aquí Para los labios Que mirad Este es De De Lasting Finish Es el delineador En marrón En el tono 705 Y es un marrón Pues súper bonito Y me lo voy a delinear Un poquito Y Luego Voy a utilizar Este de NYX Que este es en el tono Ni me acuerdo No lo sé Así En el tono Best Bad Ahí está Este de aquí Que es un rosita Marronado Y queda muy bonito La combinación De los dos Así que yo me delineo No mucho Por fuera Tampoco Pero sí que Para hacernos Un poquitín Más grandes Y veréis que Veis Yo me los delineo Y los relleno Un poquito Los difumino Y ahora Lo que hago Es con este de aquí Que mirad Qué formato tiene Vale Es un rosita Le apretáis Y sale Todo lo que quieras Y más Pues A taquecitas Los voy Mezclando Y me gusta mucho Cómo se queda No te dura la vida Pero os deja Súper jugosos Y súper bien Me gusta Así estaría Y nada Pues Así quedaría Mi maquillaje De De nochebuena Espero que os haya gustado Si es así Dejarme En comentarios Por aquí abajo Qué os ha parecido Y Qué tal Habéis pasado Y todo eso Que me encanta Que me contéis Vuestras cositas Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar otro día Más con nosotros Bienvenidos